buenos días compañeros buenos días a todos feliz regreso a clases a veces es más se nos queda más en forma visual las cosas que en un en un plumón una libreta estarlo desarrollando haciendo fórmulas matemáticas bueno aquí lo tenemos visualmente porque la resistencia es determinación del protocolo can porque te marcan 60 ohms esta es una de las pruebas del protocolo no son redes de comunicación cuando alguien te dice que son redes de comunicación aclárase lo que es un protocolo es un protocolo el multiplexado las cables 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 que cruzan que están trenzados por ahí eso son son los buses por ahí circulan de datos son los buses de datos son redes que redes de comunicación de la nasa muy bien siempre me gusta aclararles eso muy bien las resistencias determinación del protocolo can es un test muy efectivo para ver si está completo el circuito no siempre se van a encontrar con 120 y 120 se podrán encontrar con más divididas diferentes ohms pero van a terminar midiendo 60 ohms no siempre están en los módulos algunas algunas chevros las traen en forma externa en cables pues ya determinación allá por donde está más o menos el tanque arriba del tanque de combustible pero bueno son las excepciones la mayoría los traen en los módulos dominantes pero a no siempre también los traen la bs muy bien entonces compañeros esta es una aplicación que quiero que ustedes tengan porque simula los circuitos electrónicos y eléctricos que vamos a estar viendo más delante por lo pronto vean como el por qué se mide 60 ohms es porque están en paralelo y no están en serie y porque tiene la tierra ahí es para que empiece a circular el circuito recuerden que el ómetro o el medidor de ohms inyecta una cierta cantidad de electrones y empiezan a circular para medir hacer su medición es por eso que la vemos ahí es muy sencillo de trabajar este este simulador de circuitos eléctricos miren vamos a detenerlo y vamos a empezar a a borrarlo y vamos a empezar para que ustedes es muy muy didáctico didáctico esto estamos borrando estamos quitando todo esto es muy didáctico para que ustedes aprendan que claro que como siempre les he dicho tan digno es aprender como como enseñar es igual es lo mismo de hecho a mí me gusta mucho aprender y bueno entonces ya estamos en la pantalla principal del simulador de electrónico y vamos a colocar una resistencia simplemente la seleccionamos así y le damos un giro con ésta con ésta que está aquí abajito miren cómo la giramos muy bien la giramos y colocamos otra y la giramos compañeros algún día ustedes van a ser maestros y ustedes esto les sirve bastante creanme que esto prácticamente es oro para ustedes muy bien entonces ya que tenemos las dos resistencias aquí me marca de un kilo vamos a cambiarles este su su valor con esta parte lo cambiamos sobre todo lo voy a dejar el enlace de la descripción en la descripción suscríbanse a los nuevos siempre les digo ven cómo estamos cambiando la nombre esto es una hermosura cuando lleguemos a 114 y le cambiamos poco a poco y 120 vamos al otro al otro y le damos toda la vuelta cuando lleguemos 100 100 120 muy bien compañeros como ven está siendo muy muy sencillo y vamos ahora ponerle el ómetro también lo paso por acá y lo giramos con esta parte que está acá abajo muy bien hacemos las conexiones hacemos su conexionado así de sencillo compañeros es y le vamos a dar tierra porque recuerden que en este caso el ómetro necesita tierra para trabajar en esta aplicación muy bien le damos y empieza a trabajar nuestro circuito así de fácil así de sencillo nos marca 60 volts recuerden que nosotros encendemos los carros en menos de 10 minutos nosotros debemos llegar midiendo esta resistencia cualquier duda o comentario ya saben en la caja de comentarios desconecten la batería una terminal positivo negativo y metan el ómetro en medio el voltímetro si es autorrango pues bueno si no en la escala más alta próxima a la a lo que se va a medir compañeros muy bien por ejemplo si tenemos 120 ohms le ponemos en 200 ohms nunca más abajo siempre una escala más arriba si es automático pues bueno mucho mejor esta esto siendo si nos tiene que dar 60 ohms recuerden si el carro ya trae alguna falla o algo ustedes lleguen si no prende nunca se agachen siempre entregan un cable OBD2 cajenlo abajo y arriba checan en el 6 y 14 checan los los ohms y como lo estamos viendo vamos a ocupar este este simulador se los dejo en la descripción como ven les gusto esto está de maravilla y es para cuando ustedes también pues para que aprendan esto en forma gráfica y ustedes también van a enseñar me despido soy Carlos Vázquez somos mecánica automotriz Monterrey somos una escuela gratuita via internet pero no porque sea gratuita carece de calidad compañeros es mucha mucha la calidad y no son no son no estamos protocolo es una cosa las redes de comunicación son otras habrá redes de comunicación de radiofrecuencia de vía gps vía de comunicación de fibra redes de comunicación de fibra óptica esto es un protocolo la la topografía porque está impresa o la topología porque la estudias esa es otra cosa es otra cosa es parte del protocolo ya le quieren llamar redes de comunicación o sea no no el auto trabaja con un protocolo estamos muy bien vamos a seguir aclarando tecnicismos y like si les gustó y suscríbanse compañeros nos vemos hasta la próxima vamos a ir trabajando con este con este simulador y vamos a a simular todo vamos a simular también los 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 5 5 me preguntaron mucho por los 5 5 mirenlos acá están acá están mirenlos acá están los 5 5 mirenlo acá está el chiquitín muy bien entonces eh ahí estamos compañeros sale que estén bien espero acá están los 5 5 lo podemos también hacer y eh vamos a también a hacerlos en su estable y monostable muy bien compañeros estamos al pendiente saludos suscríbanse y esperen el próximo video no no no